Mi querido equipo, desde Londres, UK, son las 8.40 de la mañana, les quedo un mensaje apenas se despierten y quiero que sepan que sí se puede, sí se puede, solo debes trabajar consistentemente todos los días sin parar que ningún factor externo pueda afectar tus resultados. Tienes que ser, cuando tú eres emocionalmente estable, tus resultados son emocionalmente estables y productivos. Hoy estoy aquí desde Londres, a punto de salir ahorita a disfrutar, a ir a la convención, ver el paisaje, tener una copa de té de Londres. ¿Por qué te digo esto? Porque tú puedes estar haciendo lo mismo. Yo tengo un año y seis meses ya en este negocio, que decidí el primer día no parar de trabajar ni un solo día. Hoy puedo estar de viaje tranquilo en la vida sin pensar en un jefe, sin pensar en alguien que tengo que pedir un día libre. Puedo hacer lo que me dé la gana, literalmente. Puedo trabajar de mi computadora, puedo trabajar de mi celular, sigo emprendiendo, sigo haciendo trading, me sigo capacitando, porque un día, al igual que tú, tomaste la decisión de estar en este equipo, estar en esta organización y no permites que nadie ni nadie te detenga. Porque aquí el tiempo paga. Aquí el tiempo paga para los que son persistentes. Así que vamos a darle con todo porque vamos a seguir construyendo el movimiento de latinos y exitosos más grande del mundo. Fuímonos. Fuímonos.